El calor ha entrado con ganas, y es el momento de refrescarse tanto fuera como por dentro. Toca renovar los menús y sustituir los guisos, y los platos calientes por otros más refrescantes, pero igual de deliciosos y apetecibles. Nos hemos dado una vuelta por Instagram, y hemos encontrado un montón de recetas frescas para el verano que deberían formar parte de cualquier recetario que se precie. Cremas, ensaladas, platos únicos y hasta ideas para picotear están esperando a que les eches un vistazo. Y si crees que son complicadas, carísimas o muy elaboradas, ya te avanzamos que no. Te van a gustar tanto que querrás probarlos ahí mismo. Además, la mayoría incluyen vídeo para que puedas ver bien su paso a paso. Gazpacho de fresas. Si hay un clásico entre las recetas frescas de verano ese es el gazpacho. Julia Rovira de arrobaba de sabores le da una vuelta, y nos enseña a hacer este buenísimo a base de fresas, tomates maduros, pepino, cebolla y pimiento rojo. Antes de triturar, aliña con aceite, sal y vinagre de módena para darle un toque sabrosón y listo. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Julia Rovira, come con actitud, arrobaba de sabores, salmorejo de remolacha. El salmorejo es el primo hermano de gazpacho, y es otra de las recetas frescas para el verano que te van a refrescar por dentro. Irene Requena de arroba Irene Cocina Parati nos enseña a hacer este tan vistoso y diferente pero igual de fácil. La única diferencia frente al tradicional es añadir la remolacha cocida al resto de ingredientes, y decorar con un poco de queso de cabra desmenuzado. Buenísimo. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Irene Cocina Parati, arroba Irene Cocina Parati, sopa de tomate. Esta receta de Belén Llorente de arroba o mimum es perfecta como primer plato o como cena ligera después de un día de trabajo o de playa. Además del tomate entero pelado lleva caldo de verduras y cebolla y ajo pochados. Como toque sorprendente añade algo de picante o leche de coco. Tritúralo en la batidora y, si quieres, pásalo por el chino. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Belén Llorente Social Media, arroba o mimum, ensaladilla rusa. Un clásico veraniego al que Inés de arroba Inés de Domingo Juan le da una vuelta de tuerca. El secreto está en cocer las patatas, las zanahorias, los guisantes y las judías verdes respetando sus distintos tiempos de cocción. El huevo duro para decorar, la mayonesa y el toque del pepinillo en vinagre la transforman en un entrante perfecto, tanto para tomar. En casa como para llevarte a la playa. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Inés, arroba Inés de Domingo Juan, pinchos ratatouille. El verano es la estación ideal para el picoteo. Estos pinchos ratatouille de arroba María Cosbel son muy fáciles de hacer y te van a encantar. Verduras a la plancha sobre pan tostado y una riquísima mermelada de tomate. Un montón de sabores que contrastan y se complementan refrescándote cuando más lo necesitas. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de María Cosbel, arroba María Cosbel, brochetas de melocotón y mozzarella. Entre las recetas frescas para el verano no podían faltar las brochetas de arroba o mimún para sorprender a tus invitados. Si lo prefieres también puedes presentarlas como ensalada. Necesitas una base verde, melocotón, mozzarella, pasas y semillas para un toque crunchy. Alíñala con aceite de oliva y mostaza de Dijon. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Belén Llorente Social Media, arroba o mimún, tabulé con aguacate. Esta ensalada típica de Siria y Líbano, muy típica de los meses de verano, es otra de las recetas frescas para verano que tienes conocer. Tal como cuenta arroba Irene Cocina Parati, el tabulé clásico se hace con vulgura aunque también puedes sustituirlo por couscous. Además de los ingredientes típicos como tomate y menta, este lleva aguacate. Merece la pena probarlo. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Irene Cocina Parati, arroba Irene Cocina Parati, ensalada verde de patatas. Si tienes hambre, no tienes nada preparado y no te quieres complicar, esta ensalada de arroba Inés de Domingo Juan es perfecta para ti, y en menos de 15 minutos. Necesitas patatas cocidas, espárragos verdes salteados y berros. Ríégalo con pesto casero de avellanas, rúcula, parmesano y aceite de oliva virgen. Un platazo de verano. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Inés, arroba Inés de Domingo Juan, ensalada de tomate, mango y burrata. Además del toque refrescante y tropical que aporta el mango, nos ha encantado la salsa de pesto casero de arroba va de sabores que puedes aprovechar para otras elaboraciones. Para que quede bien rico necesitas albahaca fresca, mejor todavía si la tienes en casa. El resto de ingredientes son queso parmesano que aporta mucho sabor, nueces o piñones, aceite y sal. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Julia Rovira, come con actitud, arroba va de sabores, trío de hummus. Este aperitivo casero está buenísimo tanto a temperatura ambiente como frío y es de lo más socorrido. Además del tradicional con garbanzos cocidos, tahini, limón, aceite y sal, puedes atreverte con otras modalidades como las que nos muestra arroba o mimum. Una de ellas lleva remolacha, y la otra puedes elaborarla con guisantes o edamame. Añade crudites o pan de dipearia a disfrutar. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Belén Llorente Social Media, arroba o mimum, enrollados de calabacín con mayonesa cítrica. Muy fáciles, ricos y resultones, estos enrollados de calabacín elaborados por arroba va de sabores son perfectos para compartir en tus reuniones de verano. El salmón ahumado es el contrapunto perfecto al calabacín a la plancha. El plus de sabor se lo da la mayonesa de limón. Sencilla, fresca y deliciosa. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Giulia Rovira, come con actitud, arroba va de sabores, piadina italiana. Esta propuesta saludable y tan vistosa sería la versión italiana del pan de fajitas o pan de pita. Puedes consumirlo como entrante, primero o segundo. Una posibilidad es seguir el consejo de arroba Irene Cocina Parati, y calentar el pan sin engrasar la sartén, y a continuación rellenarlo de lo que más te apetezca. Tomate cherry, aguacate, canónigos y jamón ibérico son algunos de los ingredientes que puedes utilizar. Triunfarás seguro. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Irene Cocina Parati, arroba Irene Cocina Parati, hamburguesas de espinacas y queso feta. Las hamburguesas vegetales de arroba María Cosbel son muy fáciles de preparar, y ofrecen un contraste riquísimo entre las espinacas y el queso feta. Puedes utilizar espinacas frescas o congeladas, y puedes acompañarlas tanto con ensalada como con verduras, arroz, pasta o patatas. Una forma original de tomar verde. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de María Cosbel, arroba María Cosbel, pechuga de pollo con ensalada verde y manzana. El pollo es un ingrediente muy versátil al que arroba Inés de Domingo Juan le saca mucho partido acompañándolo con una base verde y rodajas de manzana crujiente. Para que coja sabor ponle ajo y timentón dulce antes de marcarla. Si te van las salsas con cuerpo, esta mayonesa con mostaza antigua y un poco de pimienta te va a dar mucho juego. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Inés, arroba Inés de Domingo Juan, salmón con verduras. El salmón y el aguacate hacen muy buenas migas, y más en verano. Desde arroba Badesabores, Julia nos propone que lo convirtamos en un plato de lo más saludable combinándolo con brócoli, calabacín y nueces. El aliño estrella que le va a dar panches a base de mostaza de Dijon y aceite de oliva. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Julia Rovira, come con actitud, arroba Badesabores, tartar de atún con guacamole. Para la elaboración de esta receta, arroba Irene Cocina Parati explica que lo primero que hay que es congelar el pescado entre 24 a 48 horas por el tema del anisakis. Pasado este tiempo solo tendrás que macerar los ingredientes y preparar el guacamole casero. El toque de la lima resulta muy refrescante y veraniego. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Irene Cocina Parati, arroba Irene Cocina Parati, mousse de melón cantaloupe. Toma buena nota de este postre fresquito y no demasiado complicado de preparar. Es una receta de arroba Maria Cosbell que, si bien puedes acompañar crumble de nueces de macadamia, también puedes sustituir por galletas o barquillos desmenuzados, ahorrándote así el paso del horno. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Maria Cosbell, arroba Maria Cosbell, copas de tiramisú de fresones. Si te apetece un postre fresquito de verdad pero que no sea helado, aquí tienes estas copas de tiramisú con fruta de arroba Inés de Domingo Juan, que además de estar buenísimas te harán quedar genial. Además de los fresones, necesitarás queso mascarpone, nata montada, azúcar, naranja, pistachos y menta. Irresistible. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Inés, arroba Inés de Domingo Juan, pastel de queso. Además de ser el pastel de queso más fácil del mundo, esta receta de arroba Maria Cosbell es ideal para tomarla fría, con la fruta que más te apetezca, sola o acompañada de una bola de helado. Para elaborarla tan solo tienes que batir todos los ingredientes juntos y verter en un molde redondo. Así de fácil. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Maria Cosbell, arroba Maria Cosbell, café helado. Y para rematar estas recetas frescas para el verano, no podía faltar un buen café. Con este calor lo mejor es seguir los consejos de arroba Omimum, quien nos propone añadirle al café de siempre, cubitos de hielo de café en vez de agua. Leche condensada, crema de leche y un poquito de canela espolvoreada es el trío perfecto para acompañarlo. Te va a encantar ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Belén Llorente Social Media, arroba Omimum, ahora que ya has visto todas. Estas recetas fresquitas para el verano tan solo necesitas tomar nota de los ingredientes para poder comprarlos cuando vayas al súper. Algo que te vendrá muy bien para poder elaborar las primeras es una batidora de vaso. En un momento harás tus propias cremas, salmorejos, gazpachos, batidos y un montón de recetas más para combatir el calor, y en invierno, el frío con cremas y purés calentitos. Nutribullet te ofrece dos modelos resistentes y duraderos, amplios y fáciles de limpiar con gran rendimiento y diseño compacto. La batidora Nutribullet Full Size que proporciona la máxima precisión y un excelente control. Puedes batir a diferentes velocidades, extraer nutrientes y confiar en su resistencia al calor. La batidora Nutribullet Full Size Blender Combo que además incluye una selección de accesorios de lo más útiles.